El tema de la protección del empleo, 80 empresas de 11 sectores industriales diferentes aportan con ideas para enfrentar el difícil momento económico que se vive. La denominada Alianza Público-Privada por el Empleo es una iniciativa del Ministerio de Industrias. Las reuniones serán permanentes y en ellas se recogerán ideas para mejorar competitividad sin reducir plazas de trabajo. Hasta este viernes, los representantes del Ministerio se reunirán con empresarios del sector de alimentos y cosméticos. Buscamos el mayor impacto en el tema del empleo. Cada sector tiene su propia coyuntura y hay temas en los que nosotros podemos apoyar y apuntalar la generación de empleo y la sostenibilidad de las empresas y las familias. Tenemos temas que son propia competencia del MIPRO, tenemos temas de etiquetado, tenemos temas de registros, tenemos temas de política de calidad, acceso a materias primas que son de la mano del Estado, compra pública.